Bueno, muy buenos días a todos. Quiero pues expresarles un anuncio muy importante o comunicarle a todos ustedes sobre los emprendimientos con Dale y con Wintour ABC. Quiero explicarles el por qué pues se habían pausado un poco los emprendimientos, el por qué no habíamos continuado y explicarles qué era lo que estaba pasando y qué es lo que va a pasar. Primero, el gran anuncio que les quiero decir el día de hoy es que esta próxima semana retomaremos con el apoyo a emprendedores. ¿Qué es el apoyo a emprendedores? Pues es una forma de poder apoyar a aquellas mujeres o aquellos hogares que se les dificulta cada día salir adelante y que muchas veces les hace falta un apoyo sustancial para seguir creciendo. Ese era el caso pues de congeladores, de aparatos, de todo lo que se necesita o lo esencial para seguir creciendo en el proyecto de día que cada uno de ustedes tiene. Principalmente a mí me escriben son mujeres. Primero que todo pues eso, que se va a volver a retomar. Se había pausado, se había pausado por las siguientes, por los siguientes limitantes, por las siguientes cosas que pasaron. Primero, había muchos perfiles y muchas páginas falsas promocionando o inventando de pronto anuncios, haciéndose pasar por Wintour ABC, inclusive hasta con la marca de Dale, pidiéndole dineros a ustedes que le iban a enviarnos televisores y que enviara usted plata. Eso era una de las cosas que había pausado con estos emprendimientos y nos tocó pues empezar a denunciar uno a uno. Claro, están denunciando, no quitan los perfiles o las páginas de una vez, sino van estudiando si nosotros tenemos la razón. Ya en Facebook hablé directamente con ellos, con los asesores, y están eliminando uno a uno de las páginas y perfiles falsos que se hacen pasar por Wintour ABC y pues que les piden dinero a ustedes para estafarlos o robarlos por Messenger. Entonces, sobre eso quiero hacer estas aclaraciones. Se va a retomar nuevamente, siempre y cuando escuchen muy bien, no se va a escribir por Messenger. Yo nunca jamás voy a escribir por Messenger. Primero. Segundo, nunca jamás voy a pedirle dinero a ustedes por Messenger o por WhatsApp, o por correo. Nunca, ni siquiera un peso. Si alguien les va a pedir para apoyo a emprendimientos, es porque les va a pedir plata, es porque los va a robar. Yo nunca jamás les voy a pedir. Segundo, todo se va a comunicar a través de mi correo oficial e institucional. No termina ni en Gmail, ni en Hotmail, ni en Yahoo, ni en nada de eso. Termina en Wintour ABC.com.co. O sea, contacto arroba Wintour ABC.com.co. Cuando usted ve en un arroba con Wintour ABC.com.co, es institucional, es un correo donde ya varias mamitas han sido seleccionadas y aquí es donde quiero ir para apoyar los emprendimientos. Ahora, ¿por qué también se paró? Vamos a ir por partes. Porque resulta y pasa que Prosperidad Social también implementó un apoyo a emprendedores y esto, pues, no quería que se cruzaran y que hubiera confusión. Ya ellos, hasta el 31 de agosto, para los emprendedores personales, hogares, ya terminó la postulación. Creo que en octubre, por el día del 15 al 30 de octubre, van a anunciar quiénes fueron los seleccionados. Y como en agosto, hasta el 31 de agosto, inclusive hicieron una adenda nueva, pero ellos también, Prosperidad Social, va a apoyar a emprendedores, una similitud a lo que estábamos haciendo nosotros antes. Entonces, ellos no querían que de pronto ustedes se fueran de pronto a confundir. Una cosa son los apoyos a emprendedores o los proyectos productivos de Prosperidad Social. Eso es institucional, público, o sea, del gobierno. Y otra cosa, el privado, que era lo que estábamos haciendo el apoyo a emprendedores de Dale y Wintour ABC. Entonces, ¿por qué no continué? Porque vi que se puede dar para confusión o se estaba dando para confusión y la idea no es esa, es hacer lo más claro posible. Entonces, continuamos. Como vamos a iniciar otra vez en emprendedores, me pude reunir en días pasados con el CEO de Dale, o sea, la persona encargada, el gerente de Dale, y tenemos proyectado, antes de que termine diciembre, apoyar a 40 familias, 40 emprendimientos que necesitan, de pronto, muchos me han escrito, necesito tal máquina, una fileteadora, necesito una máquina, de pronto, los que me han escrito, extractora de miel, un congelador, porque esa es la otra. Los emprendimientos no son emprendimientos pequeños, se apoya a emprendimientos sustanciales para que a usted le sirva eso. O sea, por ejemplo, los congeladores son una bendición, porque primero son nuevos, segundo, no se pide, usted sabe que nosotros nunca, jamás le voy a pedir un peso, y eso lo quiero que quede claro. Entonces, estaba revisando cómo eliminar todas esas páginas para continuar porque estaban haciendo mucho daño. Entonces, ese es el llamado que hago. Y es un anuncio importante. Vamos a continuar. Me queda mitad de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para entregar 40 o más, un promedio de 40. Esos emprendedores, ya esa es la otra. Estoy revisando detenidamente los emprendimientos que se va a apoyar. ¿Cómo hace Wintor? O sea, ejemplo, no es igual, y esto sí lo quiero aclarar a ustedes, no es igual un hogar que está mirando en qué puede emprender, a un hogar que con uñas lleva uno, dos o tres años creciendo, que está haciendo lo posible por ser ahorrativa, por invertir, los que tienen tiendas que llevan dos, tres años, cuatro años, luchando día tras día, pero le falta ejemplo, le falta una nevera horizontal o vertical o un congelador o unas vitrinas, y que cada día va creciendo, a alguien que me escribe solamente un texto y me dice, Wintor, quiero que me apoyen, no seas, no, pues nunca he montado nada y quiero empezar con algo. Claro está, no estoy diciendo que no también necesiten apoyos, es que una persona, un hogar, que le ha metido la ficha y que tiene una tiendita, pero que la ha mantenido durante uno o dos años, quiere decir que es consistente, que realmente va a apoyar, o sea, lo que se le apoye, ejemplo, no es igual una tienda que se vaya a empezar desde cero y que Wintor apóyeme con un congelador y no se sabe si continúe porque no ha demostrado, usted sabe que nosotros los seres humanos demostramos con nuestras acciones, nuestra perseverancia, nuestra disciplina, responsabilidad, que vamos a triunfar en el emprendimiento que tenemos. Una persona que lleva, ejemplo, varios hogares que ya hemos apoyado, llevan tres, cuatro años, hasta cinco años, guerriándola y todavía tienen el plante, quiere decir que son personas que son muy, muy responsables en esos emprendimientos, o sea, realmente las ganancias no acaban con el negocio, sino al contrario, siguen y siguen. Entonces, me he tomado el tiempo y estoy tomándome el tiempo, ya varios hogares fueron seleccionados, se va a anunciar esta semana que viene, porque me tomé el tiempo de poder investigar, me enviaron historias, detallé muy bien, y esa es la otra. Las historias que me envíen al correo, recuerden, no es por Messenger, al correo, contacto arroba wintorabc.com.co, estas historias, es importante que solamente, o sea, que me envíen una historia con un video, no solamente con texto, porque yo cómo puedo saber quién está allá, segundo, el video, pues que al menos, no estoy diciendo que sea un video de una hora, ni media hora, ni diez minutos, puede ser de un minuto, dos minutos, pero que me digan, mire, wintor, yo tengo esto, me hace falta esto, ¿sí? Y eso quiero decirles, el por qué se había pauseado, por esas circunstancias, porque había muchas páginas de perfiles falsos, estafadores, suplantándome a mí y a Dale, junto con, colocando ahí, es que en Facebook, y eso hablaba yo con los asesores de Facebook, ¿cómo es posible que cualquiera baje la foto de uno, y la suban a un perfil? Así de fácil, y empiecen a pedirle plata a la gente por Messenger, y la gente manda plata y manda plata, no, no es así, así no funciona esto, o sea, por lógica, por favor, si alguien ve, que usted ve, que publica, que motos, que vaina, y que le va a pedir plata, de una vez sepa que ese estafa. Ahora, los emprendimientos que voy, que se van a apoyar, y que se van a anunciar esta próxima semana, se va a hacer mediante el correo mío, y, otra cosa, cuando me comunique con la persona, va a ser por videollamada, o sea, me va a ver a mí, y no, y de pronto, es que los estafadores son vivos, ellos nunca dan la cara, y hay otros más vivos todavía, llaman, y le dicen, es que me mandó Wintour, a veces, a que ayudarlo a usted, pero tiene que enviarme plata, por favor, yo no pongo a nadie, esa es la otra, yo no pongo a nadie, si, yo soy mismo el que habla, el que gestiona, yo no pongo, esto me parece, yo soy muy responsable en eso, y eso sí se los quiero decir, yo no pongo a nadie, pues venga, llame usted, por mí no, si alguien te llama, y dices que Wintour me dijo esto, estafa, bloquealo y repórtelo, siempre seré yo, videollamada, ni siquiera llamada, ni siquiera texto, videollamada, entonces, y por qué quiero decirles, porque yo ya di una palabra, la palabra hay que cumplirla, todo este año se va a apoyar, no quiere decir que por 20 días, no dimos emprendimiento, o no se apoyó, no quiere decir que ya no, hay más de 40, ya eso fue, inclusive anunciado, por el mismo CEO de Dale, José Manuel Ayerbe, en la reunión que tuvimos en Bogotá, Wintour, vamos a seguir apoyando a los tenderos, a las personas que quieran emprender, además que pueden utilizar también la billetera Dale, que es la que está apoyando ahora emprendimientos, y eso es muy bueno, y emprendimientos sustanciales, no sé ustedes qué opinan al respecto, de igual tengan mucho cuidado, porque hay demasiadas páginas y perfiles falsos, tengan mucho cuidado con si alguien les escriba, pedirles dinero e información, no vayan a consignarles a nadie, ni mil pesos, otra cosa, el emprendimiento, cuando se le envía la puerta de la casa, siempre se hace, no tienen que pagar envío, eso es importante, y segundo, siempre lo voy a publicar en mi red oficial, no otras redes, en mis redes oficiales, en Facebook tiene 1.4 millones, en YouTube 1.3 millones, en TikTok como 870 mil, ya perfiles que suben de 100 seguidores, 500 mil seguidores, son estafadores, porque ellos crean y crean y crean, yo reporté ahorita, ayer, antes estos días hemos estado reportando un montón, ya han bajado algunos, falta que bajen el resto, pero no falta que vuelven y creen otros perfiles falsos, y seguirán así, entonces, eso quería anunciarles, vamos a seguir esta semana, la próxima, la próxima, la meta es, completar 40, y yo creo que van a ser un poquito más, pero más o menos, más o menos 40 proyectos productivos, de parte de DALE, y Wintour ABC, DALE, pues es la billetera digital del grupo Aval, que se unió, desde hace meses atrás, y que hemos venido apoyando, si es cierto, claro, pero con la persona indicada, o sea, con Wintour ABC, no con otras personas que son estafadores, y suplantadores, por eso me tocó parar, porque estaban haciendo mucho daño, entonces, y otra cosa, pues no quería que se, que se mezclara de pronto con confusión, porque como yo aquí hablo de prosperidad social, no quiero que ustedes se fueran a confundir, entonces, vamos a seguir, ahora, que porque selecciono solamente a mujeres, no, se han seleccionado, o he revisado a hombres también, pero lo que pasa es que, el 90, entre el 85, el 90% de las personas, que me siguen en mis redes, son mujeres, son madres, cabezas de hogar, si, entonces, eso es lo que ha pasado, no, esto no lo he cambiado, a mi forma de pensar, los emprendimientos van a seguir, el apoyo va a seguir, todo, hasta diciembre, y no sé si hasta el año entrante, puede que sí, solamente que, mi compromiso y mi palabra, es que de aquí a diciembre, la idea es, apoyar al que más se pueda, o sea, los recursos que se dan, son recursos importantes, un congelador grande, que donde pueden meter pollo, carne, y todo eso es importante, una máquina que sirva de cocer, o una fileteadora, o ejemplo, la señora que necesitaba su máquina de maíz, que era una máquina grande, para que, llevaba 10 años, vendiendo mazorcas, eso, vendiendo, bollos de mazorca, y todo eso, pero que le tocaba ir a otro lugar, eso es una historia real, que le tocaba ir a otro lugar, a alquilar muchas veces, a las 3 de la mañana, ahora no, ahora es de la casa, ella misma, el aparato ese, muele el maíz, y ya puede llamar rápidamente, puede hacerlo, y aparte que se está ahorrando, un montón de cosas, allá yendo el tiempo y todo, entonces, vamos a seguir, como hacen para inscribirse, o postularse, escúcheme, al correo, contacto, escuchen muy bien, está en mi red social, contacto, arroba, winterabc.com.co, cuando es, arroba, winterabc.com.co, es institucional, no es, que arroba gmail, que hotmail, no, es institucional, si ustedes se dan cuenta, no es un correo normal, es mi correo, y es por el único, con el que yo voy a hablar por ustedes, no hay otro más, no existirá otro más, de igual en la descripción de este video, ahorita que termine, en la publicación, les voy a dejar ahí el correo, y ojo, la idea no es que me envíen primero, sus cédulas, sus informaciones, yo no necesito nada de eso, es su historia, en un video cortico, soy de, soy María José Jiménez, del pueblo tal, la vereda tal, winter, tengo un emprendimiento, desde mi casa, vendo estas cositas, me hace falta esto, en un video cortico, y, yo me comunicará, me comunicaré con usted, si es seleccionada, claro está, tienen que saberlo, son miles que me llegan, pero trataré siempre, de revisar los que cumplan, o sea, con esas, con esas características, como les digo, no es igual, desde mi punto de vista, una mujer, o una madre, que lleva luchando, y luchando, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, varios años, luchando por crecer, y mantenerse, a alguien que me escribe, hay hogares que me han escrito, es que no sé qué hacer, necesito que usted me ayude en algo, entonces, si no tiene un plan, o no ha arrancado, quiere decir que no se sabe, si vaya a aprovechar esa oportunidad, porque esta oportunidad, es de aprovecharla, como me decía una mamita, yo llevo ya cuatro años, desde pandemia, y me he mantenido firme, tengo mi, mira, aquí está mi surtido, y todo, solamente me hace falta esto, entonces, yo le dije, es una mujer, es una señora, que ha luchado, y que necesita ese apoyo, entonces, se retoman, esa es la buena noticia, se retoman los apoyos a emprendedores, por las razones que ya les expuse, al inicio del video, pues, realmente, no quería que se confundieran, con los emprendimientos, ahora, hay emprendimientos, que está dando prosperidad social, eso es aparte, eso sí, ya es institucional, ellos también tienen, la organización, como instituciones diferentes, recuerden que ellos, es diferente, y como ya, las postulaciones, hogares ya terminaron, entonces, vamos a continuar, recuerden, será mitad de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, en diciembre, esperamos que sean, se va a aumentar un poquito más, los emprendedores, para que sea, pues, un mes donde se apoyen, 10, 15, o 20 emprendimientos, o sea, la idea principal, es que estos emprendimientos, que se apoyan, es para los que los reciban, lo aprovechen, y que también, pues, tengan una esperanza, de seguir creciendo, cada día más, no que hacer, estancadas, y pues, compartirle con ustedes, como siempre, no solamente, soy un canal de información, soy un canal, de que también, puede, y apoyan, y apoyan, aquellas mujeres, que quieren ahí, poco a poco crecer, entonces, si usted es seleccionada, y tiene esa fortuna, de poder ser seleccionada, y voy a hablar con usted, y sale seleccionada, aprovechar esta oportunidad, porque realmente, es una bendición, de igual, les deseo lo mejor, muchas gracias por conectarse, eso quería anunciarles, el día de hoy, cualquier novedad, de emprendimiento, les iré avisando, recuerden, por favor, recuerden, jamás voy a escribir, por messenger, y jamás, les voy a pedir plata, ni siquiera, para el envío, ni para nada, todo, todo el paquete, va completo, junto con el envío, porque usted solamente, lo que va a hacer, es recibir, si es apoyada, ya los estafadores, que son vivos, si quieren pedir, que 300, que 200, para el envío, y son estafadores, realmente, son estafadores, entonces, bloquearlo, y repórtelo, yo ya estoy haciendo, la gestión, denunciando, porque esto es un, una estafa masiva, de muchas personas, que están encargadas, de esto, y estoy tratando, al máximo, de denunciarlos, denunciarlos, porque son muchas páginas, y perfiles, y whatsapp, y correos falsos, que quieren solamente, hacer daño, les deseo lo mejor, voy a, esa es la otra, aquellos hogares, que me dicen winter, para finalizar, es que tengo, quiero empezar, bueno, la idea, es que los que ya tengan, pues al menos, un recorrido, tengo una vitrina, vendo pasteles, me hace falta, unos termos, y unas mesitas, ejemplo, es un buen emprendimiento, si, porque los pasteles, las papitas, los rellenas, bueno, lo que hacen, las arepitas rellenas, tienen tan pronto, de pronto, alguna le falta, dos o tres termos, un timbo, para la limonada, o para la avena, le faltan algunas mesas, también son emprendimientos, que se pueden apoyar, o sea, son diversos, no solamente, son congeladores, pero son también, otros, son varios, es que se han apoyado varios, si, entonces, la idea es esa, entonces, vamos a continuar, déjame en los comentarios, qué opina al respecto, recuerden, la mayor, las mayores que me escriben, son mujeres, por tal motivo, pues son las mujeres, que se apoyan, no quiere decir, que a los hombres, nunca se apoyen, no, a los padres, casas de hogar, que demuestran, que tienen su esposa, que son responsables, que tienen hijos, que están emprendiendo, pues yo me tomo el tiempo, de investigar, esa es la otra, que a mí me toca, tomarme el tiempo, de que me manden un video, de verificar, que realmente sea la persona, y que realmente vive en un municipio, porque esa es la otra, en un municipio, pues donde muchas veces, no hay oportunidades, hay veredas, donde no hay oportunidades, de crecer, entonces, la idea es esa, la idea es, apoyarlos a ustedes, en lo que esté en mi alcance, seguimos retomando, con DALE, que es la billetera digital, del grupo Aval, y eso también es importante, que como es un patrocino, una colaboración, también es importante, que utilicen DALE, los que ya la tienen, no hay problema, pero en el negocio, también pueden utilizar DALE, y participar también, de los premios, que tienen DALE, DALE también tiene premios, de 500 mil diarios, quienes más utilicen, esta billetera, porque es una billetera digital, que tiene el respaldo, del grupo Aval, que como se instala, en Aprestor, DALE Colombia, se instala, y ahí lo va a tener, o sea DALE, quiero que quede claro, DALE está patrocinando, y está apoyando a emprendedores, yo me reuní con ellos, me dijeron, Wintor, queremos apoyar a tu comunidad, selecciona, y vamos a verificar muy bien, a los hogares que necesiten, que vean empuje, y vamos a apoyarle, con algo que necesiten, si, alguno de esos implementos, o alguno de esos, cositas que necesitan, para seguir creciendo, que es significante, realmente para mí, es muy significante, de verdad que si, gracias por estar conectados, esta semana, se van a anunciar, esos emprendimientos, los que me han enviado, ya inclusive, algunos ya me enviaron, los videos, porque pues he estado revisando, solamente que no me he comunicado, ya esta semana me comunico, y saco pues, me toca sacar los tiempos, para poder hacerlos, esa es la otra, como yo mismo compro, con la fábrica, o lo que se necesite, tengo que hacer un seguimiento, porque soy muy responsable, cuando yo digo, que alguien se le va a enviar, se le envía, y se le llega a la puerta, de la casa, que Dios te bendiga,